La 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 Llorar como lloré, nadie debe llorar Amar como la amé, nadie debe de amar Lloraba que daba pena, por amor a Magdalena Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor Ella que para mí fue la única ilusión, dejó en mi vida caudales Yo que era feliz, hoy sé lo que es dolor, porque perdí mi gran amor Llorar como lloré, nadie debe llorar Amar como la amé, nadie debe de amar Lloraba que daba pena, que por amor a Magdalena Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor Magdalena me dejó, ella me abandonó Me dejó sin compasión, ella me abandonó Y yo lloraba que daba pena, ella me abandonó Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor a Magdalena Ella me abandonó Pero ahora yo tengo tu amor, ella me abandonó Porque me quiere mucho y me trata mejor ¡Sabor! ¡Pero querido! Oiga, usted ya me olvidó Ella me abandonó Pero ahora me siento mejor Ella me abandonó Ya no me duele tu traición Ella me abandonó Y tengo una nenita que me rompe el coco Ella me abandonó Ella me lo da todo y me da mucho amor Ella me abandonó Y que mucho la quiero yo Ella me abandonó Oiga, pero querido se quedó eso, rey Si tú te fuiste, adiós Ella me abandonó Usted fue la que falló Ella me abandonó Si me pagaste con traición Ella me abandonó En mi vida causaste un apagón Ella me abandonó Y es por eso que te digo yo Ella me abandonó Adiós Y que te maté un apagón Y que te maté un camión Ella me abandonó Y que te maté un apagón 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 Gracias por ver el video.